Como después de la noche También en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te espera con alegrías en el alma El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos haciendo fuerzas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra vuelvo a cantar la cigarra Como al salir de la tierra vuelvo a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva se van abriendo caminos Como a través de la selva se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Que en la vida hay tanto por hacer Deja tu llanto y echa pa'lante con él Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Yo te lo digo de corazón Que el año nuevo será mucho mejor Música Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Abriendo puertas y vamos cerrando heridas No existen barreras para ti Si te propones serás feliz y feliz Abriendo puertas y vamos cerrando heridas Y el fracaso es puro invento Ya no me vengas con ese cuento, no, no